Ah los cuchas se quejan pero me gusta el roce. Ah pero eso por que quedamos hoy el y yo, bueno estaba, si no esta loco, me da vergüenza. Te dicen que a nadie te pide mas. Jajajaja Así yo. Soldado enemigo acercándose. ¡Papá! ¡Papá! ¡Mátale a otro manco! ¿Qué me matas a mí? Joder, el unicornio Me hizo pica Tenía el otro lado Me voy a buscar a mí Bueno, viene Mega J Mega J Pacific El soldado de enemigo acercándose Mega Pacific Del entrenamiento Veamos lo que aprendieron En una partida no se llevó a ninguno No sé qué hizo No sé qué hizo No, lo maté Lo vas a buscar El uno estaba abatido que no estaba abatido Me dice el Jorge Lo abatí, lo abatí, lo voy a arrugiar Y el loco estaba paradita ahí esperándome Que hijo de puta Ah, pensé que lo había abatido Me dice No, güey Elige un punto desde el que soporta al equipo Me gusta, me gusta para mí Me gusta, me gusta para mí Me gusta, me gusta 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 Me gusta Aca se forza los grandes campeón Jajaja De acá salen los grandes shooters Objetivo de la recompensa identificado Tienes permiso Atento Hay un equipo enemigo cazándote Objetivos listos A trabajar Tienes permiso Tienes permiso Tienes permiso A huevos Un fusil de precisión aquí Tienes permiso 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 los traigo aca van a hacer verga boludo talo siga talo vamos a meter nomas en zona no si más atrás para acá en el seco ¿estás volviendo boludo? acá no no, para acá para acá gemelas es un auto ahí no no hay gente acá boludo abundante gente acá abajo están recabando a tiro soldado enemigo acercándose vamos a seguir vamos a seguir no entiendo tengo caja de placa no tengo que que esté jugado acá tiro la caja no 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 hay un vendedor aquí por si tienen efectivo no 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 hay gente acá no 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 sí no mas Weird tenemos que estar arriba la meta es la meta es eliminar al objetivo de la recompensa opa, están tirando fue la marca vamos por el onti tenemos gente vamos agarramos el elli vamos 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 La torre, la torre, la torre Torre, torre, torre ¡Me vieron, me vieron! ¡No! ¡Rotísimo, rotísimo! ¡No, no, no! ¡Ahora te puedo creer! ¡Tu compañero está en el culaj ahora! ¡Se redesplegará! ¡Tu compañero está en el culaj ahora! ¡Sobrevive! ¡Se redesplegará! ¡Vamos! ¡No te plaquitas, Santi! ¡No te plaquitas! ¡Yo tenía una mochila ahí con el gol! ¡No! ¡Tu compañero perdió la pelea! ¡Qué mentira vos! ¡No te puedes matar a de lejos con un piño! ¡Shh! ¡Para! ¡Cassate, boludo! ¡Qué mentira vos! ¡Entrega de armamento! ¡Se dirige hacia allá! ¡No, no, no! ¡Qué mentira vos! ¡Ahora todo depende de ti! ¡Pues ser! ¡Casa aproximándose! ¡Zona segura reubicada! ¡Hostiles entrando al área! ¡Vigilen el cielo! ¡Qué ganito ahora! ¡Tiempo de contrato agotado! ¡Tiempo de contrato agotado! ¡Objetivo perdido! ¡Haz de la cadena! ¡Gracias! ¡Chase! ¡Vamos de la cadena! ¡Vamos! ¡Vamos de la cadena! ¡Vamos de la cadena! ¡Vamos a ver aquí! ¡Ahí viene el gas! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Contacto enemigo! ¡Vayan a la zona segura! ¡Adelante! ¡Contacto enemigo! ¡Aquí hay de gran calibre! ¡UAB eneligo arriba! ¿Para qué ahora? ¡Ojo que acá en el centro hay uno! ¡Hacia allá! Creo que hay uno por ahí ¡Bueno! ¡UAB enemigo arriba! ¿Qué le pasa? ¡Hostiles en el área! ¡Vaya! ¿Qué hacemos? ¿Cruzamos? Sí ¡Sí! ¡Ni plaga! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Me ririeron una chata! ¡Sí! ¡Uplicación marcada! ¡Voy! ¡Bien! ¡Juggernaut! ¡Aquí hay un vendedor aquí! ¡Un enemigo arriba! ¡Un enemigo en el mercado! ¡Contacto! ¡Entendido! ¡Lo haremos! ¡UAB enemigo arriba! A ver, todo el lado, blu Por aquí Maté uno Vamos a tratar de cubrir uno Vamos a ir El de acá abajo, ¿lo mataste? No Párate, hombre Apartame ahí alguno que... Hostiles en el área ¿Qué hizo ahora? Casa avanzando, nueva zona segura localizada ¿Alguien necesita blindaje corporal? ¿Alguien necesita blindaje corporal? ¿Alguien necesita blindaje corporal? Cojo una más No, no, yo no tengo malgua Está doler ¿Me tiraron? ¿No me tiraron? Un franco no sé de dónde A mí también me partió la cabeza De aquel lado ¿Vamos para la izquierda? Sí Juggernaut Contacto Ahí viene el gas Ubicación marcada, voy Vayan a la zona segura Adelante ¡Suscríbete! 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 Bala, ¿tu fusil agarra todo? Ah, puto, si, si, no se Aquí hay de calibre, pequeño De arriba De algún lado de arriba A ver yo paso, a ver si me he metido No, no tenemos plata, boludo Buah, esa la veo fea ¿Te acordás de esta? Si, por eso te digo Nada terminan cayendo Ah, ya lo vi allá Lo marcaré, adelante Contacto enemigo Es por acá la cosa Bien pegadito con las piedras, boludo No, no, no No, no No, no No Ah, nos van a matar acá Dale, boludo Te empujo a... Te empujo a... Te empujo al lento, boludo Váyanse al infierno Te empujo a tirar No sé, ¿por dónde subimos ahora? Por allá, derecha por acá Ahí están Ahí está la gente Con el carro yo. ¿Alguien necesita blindaje corporal? Un auto afuera. Ah si, velor. Juggernaut. No, pero ahí no está. Vamos a matarlo a ese puto. Ah, está inocente ahí. Sí, sí, ahí. Garroñamos a que quede vivo y lo matamos. ¿Hay otro? Sí. Ya está. Bueno. Me vieron. No, no. La puta madre que me parió. No. 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 malo el loquito que mataste a la derecha capaz que tenes placa ahí ahí viene el gas por este lado perdón muy bien muévanse deja que el jagr no mate a todos al ultimo demo que hacemos gas aproximándose marcando nueva zona segura vamos por izquierda UAB enemigo arriba quedas entre los 10 sigue así gas acercándose mataron el jagr no no me voy a tomar mala mía te dije cuando me dijiste ya estaba disparando me voy a la izquierda deben tener gente en el hierro boludo me voy a tomar no me voy a tomar no me voy a tomar me voy a tomar acá me voy a tomar que eleva aquí ¡Vamos! ¡Qué rica, general! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Qué mentira, vos! ¡Jugate un cuarto de paquete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Niko, mandale un mensaje a esa, pero él puede jugar! ¡No, boludo! ¡Se tenía que dar un día! ¡Tenía que llegar al final! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La concha de la madre, Santiago! ¡Que rica, que rica! ¡Vamos! ¡Vos fijaste un detalle táctico! ¡Andale a la derecha! ¡Es importante tener un espectador! ¡Es importante! ¡Yo juego mejor a espectador que... ¡Te deté! Es que vos, ¿viste cuando llegas a una edad? ¡Suscríbete al canal! ¡Un beso!